Si tú te vas Si tú te vas Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te vas El dolor me comerá Ni un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Hacen un malabar Nadaré sin descansar Esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome al final Y me da miedo pensar Que algún día llegará Si tú te vas Si tú te vas Se mira todo el valor Y yo sé que Nunca encontraré otra igual Si tú te vas El dolor me comerá Ni un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar No esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome al final Y me da miedo Y me da miedo pensar Y me da miedo pensar Que algún día llegará Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Mis lágrimas Mis lágrimas Hacen un mal Nadaré sin descansar Nadaré sin descansar Esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome al final Y me da miedo Y me da miedo pensar Que algún día llegará Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas S